...derechos humanos. Y la manera más sencilla de poder distinguir... Te estoy tomando por... ...que es un delito común y que es una violación a los derechos humanos es quién es el causante del delito. Quién es el causante de esta agresión hacia las derechas. Ante un delito común puede ser cualquier persona física o una persona jurídica o una empresa o incluso una asociación. Ellos pueden cometer delitos. Lo que son... ...violaciones a los derechos humanos el único que viola los derechos humanos ya sea por acción o por omisión es el Estado. Si los Estados Partes. Ya sea Argentina, Perú, Chile, Brasil. Sea el país que sea los Estados y sus miembros son los que violan los derechos humanos repito, ya sea por acción o por omisión. Esta segunda parte es por ahí la más importante porque el omitir la violación de un derecho eso se puede prevenir. podemos prevenir futuras violaciones. Y es ahí donde yo considero que tenemos que hacer más hincapié. ¿Cómo podemos hacer que un Estado no omita la violación de los derechos generando propuestas e ideas comunes y todo lo que es principalmente...